El Atalaya Guest House está situado en bucios, a 100 metros de la playa de Ferradurina, y ofrece piscina exterior y conexión wifi gratuita. Todos los días se sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones están equipadas con televisión, aire acondicionado y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Algunas disponen de minibar. El establecimiento se encuentra a 3 kilómetros del centro de la ciudad, a 600 metros de la playa de Geriba y a 1,2 kilómetros del lago Geriba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.